Consejo de Estado admitió demanda que pide anular la elección del fiscal de bolsillo Francisco Barbosa Este es un informe de hoy jueves 23 de julio de El Espectador El alto tribunal debería determinar si Francisco Barbosa tiene derecho a cuatro años como fiscal general o si por el contrario solo fue elegido para terminar el periodo de Néstor Humberto Martínez que culmina el próximo 31 de julio El periodo de Francisco Barbosa como fiscal podría llegar a su fin el próximo 31 de julio Esa por lo menos es la petición de dos estudiantes de derecho de la Universidad Nacional que demandaron la elección de Barbosa ante el Consejo de Estado pues consideran que su nombramiento vulnera el equilibrio y la separación de poderes Esta semana la magistrada de la sección quinta Lucy Janet Bermúdez admitió la demanda con lo que ahora el alto tribunal entrará a estudiar el recurso y tendrá que decidir si Barbosa debe o no abandonar su cargo La demanda se centra en una discusión que ya parecía saldada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ¿Es el periodo del fiscal personal o institucional? Las altas cortes han dicho que personal es decir que cada fiscal puede durar los cuatro años que indica la Constitución y que el contador vuelve a cero con cada posesión de un nuevo jefe del ente investigador Sin embargo, ojo, dicen los estudiantes Esa interpretación va en contra de la Carta Política que según ellos ordena que los periodos de estos altos funcionarios sean institucionales que cuando un fiscal no pueda terminar su periodo de cuatro años quien le siga no tendrá otros cuatro sino que terminará el periodo de su antecesor O sea que lo más posible aquí es que Barbosa tenga que salir de este cargo el próximo 31 de julio La discusión no es de poca monta porque si el Consejo de Estado les da la razón a los estudiantes Barbosa tendría sus días contados en la Fiscalía y es que como el exfiscal Néstor Humberto Martínez se posesionó el 1 de agosto del 2016 su periodo en teoría terminaría el próximo 31 de julio cuando se cumplen sus cuatro años Martínez no obstante renunció el 15 de mayo del 2019 luego de que la JEP negara la extradición de Jesús Santris con lo cual su periodo quedó incompleto Así las cosas si el tribunal se casa con la interpretación de los estudiantes Barbosa habría sido elegido para culminar el periodo de Martínez y dejaría de ser fiscal en cuestión de días Repito, hoy es 23 de julio del 2020 o sea que posiblemente le queden cuatro días a este fiscal de bolsillo del uribismo Sigamos, según se lee en la demanda como contó El Espectador precisamente este informe que estamos leyendo la elección de Barbosa violaría el artículo 125 de la Constitución en el que se lee dos puntos Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos en reemplazo por falta absoluta de su titular lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido y argumentan por ejemplo que para cargos de naturaleza electoral como alcaldes y gobernadores y dada la importancia política de la que gozan los periodos deben ser siempre institucionales y no personales so pena de perturbar el equilibrio de poderes y la armonía política que se configuran como principios fundamentales de nuestra carta ahí se refiere de nuestra carta magna que es precisamente la Constitución además explican que estaría en riesgo el sistema de frenos y contrapesos que creó la Constitución del año 1991 真的ía un asteptos sobre el envio deㅎㅎ que la Constitución del año